¿Cómo estás Daniel? Hola Eduardo, gracias por llamarme, un gusto escucharte. Igualmente, un abrazo Daniel. Bueno, contame un poquito, mucha preocupación en la industria, Daniel. Sí, realmente los industriales parece que son insaciables porque pasamos de un tipo de cambio que estaba en 9 pesos hasta comienzo de diciembre del año pasado y tenía encima una retención del 5%, con lo cual el que exportaba recibía 8 pesos con 50 y ahora con 15 pesos, 14 pesos que estuvo hasta gran parte de junio, los industriales se pusieron nerviosos y empezaron a hablar... Es que la devaluación, a ver, la absorbió la inflación en estos meses. Un poco eso, pero no tanto, porque vos sabés Eduardo que la inflación como variación promedio de precios de la economía en este primer semestre fue del orden del 20%, promedio, ¿no? Obviamente están las tarifas que aumentaron en algunos casos 400%, etcétera, pero los salarios subieron en el cuatrimestre, en el semestre como promedio no llegó al 15% porque las paritarias se negociaron muy tarde, recién se cerraron la mayoría entre mayo y junio con efecto de aplicación a lo largo del tiempo entre 8 y 1 año, así que no todos los precios subieron como las tarifas y los amigos, hay que ser justos, no hay que poner a todos en el mismo... No, no, por supuesto, porque yo veo... Pero algunos industriales toman como que todos los precios aumentaron 400%, entonces no, con la tarifa de lujo, con lo que tengo que pagar ahora el petróleo, con lo que tengo que pagar ahora el gas, no soy competitivo. Y mirá, el tipo de cambio subió hoy respecto de diciembre prácticamente un 50, 60%. Pero algo ocurre porque cuando los escuchás, y no solo escucharlos, sino ver la fábrica, están al 50%, por supuesto de acuerdo al sector, etcétera, importan más de lo que producen. Claro, bueno, el caso más típico es el sector automotriz, hoy vamos a ver los datos de la DEFA y nos va a volver a mostrar que las ventas de autos al mercado interno son básicamente de importados y lo que se exporta son la producción nacional y encima tenés un 60, 70% de algunos autos de componente importado. Entonces la importación tiene mucha presencia en el sector industrial, no tanto en los servicios, por supuesto. Ahora, yo creo que tiene que ir un poco despacio porque cuando uno mira para atrás, miramos desde la salida de la convertibilidad hoy, el promedio de precios de la economía aumentó 1.500%. Si miramos los últimos 9 años, un 800%. Con tarifas que en ese periodo, hasta diciembre del año pasado, en muchos casos como el gas, etcétera, estaban congeladas y más aún para la industria. Entonces yo me pregunto, si la inflación fue de 800% en 9 años, 1.500 en 15 años, y las tarifas estaban virtualmente congeladas, ¿qué aumentó los precios si no los aumentaba el Estado? Los aumentaban los privados. Entonces yo creo que había margen en la industria, yo creo que los muchachos tienen que ser un poco un mega culpa de dónde estamos con nuestras estructuras de costos, corregir los costos, y hay sectores que están competitivos y hoy tenés industrias automotrices, parte de las tecnologías automotrices que están exportando a Estados Unidos, no sé si te puedo dar el nombre, pero una empresa alemana, otra japonesa, está exportando crecientemente con estos valores a América Latina y desplazó a Finlandia para producir una picapa acá en la Argentina. Ahora, fíjate lo que genera una comunicación o una mala comunicación, cuando se dice en materia energética 1.200%, después lo bajan al 400%, el efecto es tremendamente negativo. No, eso es cierto, lo que pasa es que hay también, Eduardo, es cierto que hay un problema serio de comunicación, de clarificar bien las cosas y después vienen las malas señales y las contradicciones, más allá de algunas frases desafortunadas o sacadas fuera de contexto. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que está pasando con el gas. Con el gas, los aumentos, bueno, veníamos, ya te digo, con una inflación del 1.500% en 15 años. La tarifa prácticamente se movió en algunos ámbitos, pero no fue generalizado. Entonces, si yo pago 15 veces más de salario, 15 veces más las despensas, 15 veces más el tipo de cambio que estaba en uno, pagué 15. Cuando tengo que pagar la tarifa, me quejo porque tengo que pagar lo que pagaba 10, tengo que pagar 40 o 50. Ahora, ¿qué pasó concretamente con el gas? Que veníamos de un consumo estacional bajo, como corresponde al verano, en el verano no se consume gas, viene el aumento, aumentás el consumo, porque se anticipó los fríos de abril y mayo, y cuando recibiste la factura en junio o ahora en julio, decís, che, yo pagaba 150 pesos y me vino la factura 1.500, 1.800 pesos, me mataron, el gobierno me engañó. No, fíjate cuánto aumentó la tarifa y cuánto aumentó el consumo. Entonces, gran parte de ese salto de 10 veces, 15 veces, algunos consumos de gas, es producto de que consumimos 3 veces más de lo que consumíamos en el verano. Hoy, si mirás cualquier factura de gas, te va a decir, che, estás consumiendo 300 metros. Ahí hay que hacerlo interanual, periodo a periodo. Claro, y ahí ver el salto. Entonces, lo que pasa es que, bueno, nos sorprendió, porque pagábamos valores irrisorios, 60 pesos, 50 pesos, vino el ajuste, vino el aumento del consumo, y se te fue el costo al diablo. Pero, bueno, veníamos una economía desquiciada. Veníamos en... Es doloroso. Cuesta, sí. Y lo cierto es que el gobierno ha tomado compensaciones que también, de nuevo, le falta claridad en explicitarlo, pero la tarifa social, los casos especiales de los sectores consumos, sea de energía o de gas intensivo. Hay excepciones para los casos muy particulares. De pronto se publicita, bueno, mi hijo vive de... Tiene que estar conectado a un polmotor. Si vos no le cobras la tarifa social o una tarifa preferencial, se muere. Las empresas de esos casos los contemplan. Entonces, a veces mediáticamente, nos buscamos el título, lo vendemos, pero con la mano en el corazón, seamos justos, porque los problemas que tenemos hoy, de cortes, de apagones, de falta de calidad en la fuerza del gas, cuando llegan... El motivo tiene años. Es producto de no haber, claro, no haber bancado precios más razonables y haber incentivado a las empresas para que inviertan para poderles exigir un servicio de calidad. Pero, ¿le podés exigir un servicio de calidad si le estuviste prácticamente fundiéndola y le daba solamente la plata para pagar salarios? Sí, ahí es mucho más complicado. Tengo las noticias. Te mando un fuerte abrazo, Daniel. Se está muy bien, Eduardo. Hasta pronto. Gracias. Daniel Stico. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado, División Residencias, tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. 4343-9893. El Locutorio, una vía directa a la información del día. Diario26.com.